Reggaeton C arranquen a perrear Reggaeton C Q Esco a perrear Que lo sé del hombre del guayeteo La hace que las hago bailar Pujeres y hombres arranquen a perrear Ya can del truco del sopeteo Lo que falta es quien vaya a cantar Ya llegó el hombre del guayeteo Pujeres y hombres arranquen a perrear Ya can del truco del sopeteo Lo que falta es quien vaya a cantar Quilo es el hombre del guayeteo Entro a la disco, se me acerca una muchacha muy coqueta y tu sabes que me pregunto Que si yo era aquí lo del guayeteo, si lo soy yo Me dijo que a ella le gustaba el guayeteo y sobeteo pero no sabe de donde salio Esto es una historia, como to' cantando, te la voy a contar A lo loco mi pai se fue, a un par y con mi ma y se encontro Al galete se fueron los dos y el bebe que salio soy yo Y le pregunté a mi pai como fue, como fue que yo llegué al mundo Te voy a decir, ahora lo que, lo que mi pai a mi me contestó Pero le pegué a tu madre y le di un doceo Guayeteo, guayeteo y sobeteo Y a ella me vino, me dijo que yo no era feo Guayeteo, guayeteo y sobeteo Hombres y mujeres, arranquen a mediar, sacame el cuco del sobeteo No te faltes quien vaya a cantar, quien chulo es el nombre del guayeteo Hombres y mujeres, arranquen a mediar, sacame el truco del sobeteo Lo que falta es quien vaya a cantar, quien chulo es el nombre del guayeteo Las mujeres cuando van ahora a la disco a mediar, les cuento y la quiero cantar Porque ellas me dicen que cuando les meto, es que las hago bailar El corillo cuando va pa' la disco a mediar, es porque andan buscando una yal Quinta kilométrale, para que se motive, porque me la voy a llevar Hombres y mujeres, arranquen a mediar, sacame el cuco del sobeteo Lo que falta es quien vaya a cantar, quien chulo es el nombre del guayeteo Como el subeteo, arranquen a mediar, sacame el cuco del sobeteo Lo que falta es quien vaya a cantar, quien chulo es el nombre del guayeteo Reggaeton C-Crew, Grey Kilo, DJ Blas, me entendiste He 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 he